Y ahora sí, mis amores, vamos a ver lo que nos vamos a llevar como anfitriona. Tú quieres ser una anfitriona, lo único que tienes que hacer es comprar o vender mínimo $3.50 o mínimo $5.50 o mínimo $7.50. Si tú quieres llevarte todo lo que vemos aquí en la mesa, tienes que hacer una compra mínima de $7.50. Así que llámame y yo te puedo ayudar para que puedas lograr y llevar todos estos productos a bajo costo. Así que acompáñame a ver toda esta belleza al precio extraordinario que tú te lo vas a llevar y puedas también darle la oportunidad a los demás. Si quieres ser parte de la compañía, bienvenido. También te damos una asesoría para que tú puedas ser parte de Princess House para tu uso personal o para venderlo. Así que vamos y acompáñame. Ok, vamos ahora sí a comenzar. ¿Qué te vas a poder llevar? Miren, aquí por acá no tenemos mis amores que si tú quieres comprar o vender mínimo $3.50 vean esta belleza que te vas a llevar. La hermosa cacerola de 5 cuartos de la colección. Princess House Herting Signature. Un precio original de $190. Sin embargo, si tú compras o vendes $350, mi vida, mi corazón, te la vas a llevar por tan solo $39.95. Y aquí te la tenemos en vivo y a todo color. Ve esta belleza. Un acabado satinado para hacer un guiso, para hacer el arrocito, unos frijolitos. ¿Qué se te antoja? Este tiene un tamaño perfecto. Es de 5 cuartos. Mira aquí la tapadera. Me encanta porque todas las tapaderas traen su grabado ahí también y la medida de lo que es. Así que está preciosa. Te la recomendamos. Si o si quieres llevarte en la casita, pues aquí la tienes. ¿Cómo te la puedes llevar? Ya te dijimos, compro o vende $350 y esta hermosura es tuya. Pero ahí no para la cuestión. Si también quieres comprar y vender los $350, te vas a llevar también lo que viene siendo lo nuevo de nuevo. Pero el envase para guardar aceite tiene un precio original de $75 y ¿qué crees? Ahorita por $19 dólares. Mira por acá. ¡Tarán! ¡Ay, no, no, no! De verdad que Princess House nos saca lo mejor de lo mejor para ti y para todo mundo. Aquí vas a poder poner el aceite. ¡Wow! Está súper amplio. Recuerden que esta tiene su capacidad de 1.5 cuartos de hondo. La agarradera obviamente no te vas a quemar porque es de plástico. También trae aquí su basecita por si se derrama poquito aceite. Aquí lo tienes. Esta parte de aquí es obviamente un colador que si tú vas a... Un ejemplo, terminas de cocinar. Si tú usas esa cacerola para el aceite, ¿verdad? Para freír. Entonces pones el colador de esta manera. ¿Y qué crees que vas a hacer? Lo único que vas a hacer es que vas a derramar el líquido y la comida o los pedacitos de exceso de comida quedan aquí de este lado, acá arriba. Ahí arriba van a quedar. Y lo único que tienes que hacer, si quieres esperar a que se enfríe, si tú vas a usar el aceite para otra cosa en el momento o como tú desees, aquí tienes, mira. Ahí está. Creo que va así. No creo que va así, mis amores. Esperen, miren. Va así. Porque así, yo creo que está así del piquito. Ahí está. Creo que va así. Y espero lo esté poniendo bien. Sí, así va. Porque así es como va, miren. Y se tapa. Y de esta manera, pues no le entra nada. No le entra en animalitos. Y en lo que se enfría, si ustedes lo van a usar o lo van a tirar, se enfría. Y lo ponemos en una botellita. Si ustedes, en dado caso, quieren obviamente cuidar bien el medio ambiente, ya lo ponemos en una botella, sí lo vamos a tirar. Pero si lo vamos a usar en ese momento, cualquier cosa ya está diciendo ustedes, tendrán su hermoso envase. Y así darle uso si quieren usar nuevamente el aceite. Así que esta belleza, sí o sí, tiene que ser para ustedes. Y se la van a poder llevar, como les dije, por 19 dólares con 95 centavos. Pero, ¿qué tienen que hacer? Comprar o vender mínimo 350. Corazones. Esta que está aquí, recuerden que es bono tempranero. Dura tres semanas. Estas tres semanas, si ustedes quieren llevarse esta cacerola por este precio, tienes que comprar o vender la cantidad de 350 a más tardar el 11 de mayo. Porque si no, la compañía lo quita y entonces ya no te la vas a poder llevar, solamente este. Y también te vas a poder llevar un crédito. ¿Qué es un crédito? Un crédito es como un cupón. Que al comprar tu 350, la compañía te da del catálogo 85 de libro. Pero como acá dice doble, ¿qué crees? Te vas a llevar no 85, sino 170 en mercancía de nuestro catálogo y tú le vas a pagar a la compañía solo 39.95 más impuesto y envío. Así que te vas a llevar 1, 2, 3. Está súper fabuloso para que lo aproveches. Ahora, que si tú incrementas tu compra o venta, mis amor, en más de 350 y logras compra de 550, porque recuerden que una demostración fechada viene siendo una compra o una venta, te vas a poder llevar uno de estos dos. Aquí debes elegir uno de estos dos y esto es lo nuevo de nuevo. Y vámonos con la hermosura y la hermosa cacerola, freidora para cocinar los taquitos. Miren, por ejemplo, aquí ya tenemos una imagen de lo que puedes cocinar, pero tú tienes una idea. Yo sé que nosotros, todas como amas de casa, caballeros, que les encanta cocinar, pues ya sabrán con qué lo quieren usar. Miren, cuenta con su termómetro. ¡Wow! Aquí está. Este es el termómetro que cuenta. Y en este termómetro ustedes van a calcular y saber, por ejemplo, cuando ya está este, por acá, así lo podemos quitar. Y pueden ustedes ver la temperatura del aceite y de esa manera empezar a freír. También cuenta, como ustedes pueden ver, su parrillita, para el momento que si están haciendo taquitos pueden acomodarlos acá y el aceite acá mismo cae. Miren, no hombre, esta es una belleza. Ahora, si queremos taparla, también la podemos tapar. Esta es una nueva que de verdad les va a fascinar. Y su tapadera es así, miren. Déjenme acomodar esto para acá. Es así, vean. Así. Tiene esta agarradera hermosa. Así como lo ven. No, hombre, está bellísima. Esta es una de nueve cuartos. No está disponible en nuestro catálogo. ¿Y cómo te la vas a llevar? Con compra mínima de $550. Se la van a... Ya ando diciéndoles otra cosa, mis amores. Pero aquí está. $64 dólares. Aprovechala. No te la vas a querer perder. Pero si no les llama la atención esta, también se pueden llevar, elegir la olla de 15 cuartos. Que esta tiene un precio original de $300 y por tan solo $64. Y aquí se la tenemos. En vivo y a todo color. Vean esta belleza. Nombre. Está bien bonita. Miren su acabado satinado. Estas son de la colección Triple A. Nombre. Es una lindura para los caldos, para el menudo, para el pozole, para un atole. Para lo que ustedes le quieran dar uso, está perfecta. Así que si compras $550, te vas a llevar tanto lo que ya te mencioné acá, como también puedes elegir uno de estos dos. Ahora, tu cupón o crédito ya no sería $170. Sería $310 dólares que te llevarías del libro y tú pagas solo $39.95. Así que está fenomenal para que tú aproveches y te lo lleves. Pero si tú incrementas tu venta o compras a $750, mira lo que te vas a llevar también. Así que podrás llevarte también estos dos productos que vienen siendo nuestra cacerola de vida sana. Esta no está en el catálogo tampoco. Valor de $430 a solo $19.95. Mira esta belleza. Si tú quieres hacer comida, vas a tener un convivio. Ahorita que se vienen las graduaciones, que los muchachos salen de la escuela. Un aniversario. Una boda. Cualquier cosa y te piden comida, ándale, pues esta cacerola de $14 es perfecta para los guisos. Su válvula cuenta en modo silbato, cocinar normal y al vapor. Así que aprovecha las 5 capas de acero inoxidable y por tan solo $119 si tú compras o vendes $750. Y eso no es todo. También te llevas el sistema purificador con un valor de $800 a solo $149. Aquí lo tenemos, mis amorcitos. No se pueden quedar sin él. De verdad que está súper espectacular. Ahí tiene. Eso ayuda mucho para eliminar el moho, el hongo, los malos olores. Así que ayuda a esos malos olores. Y de verdad, elimina de verdad lo que son los hongos. Así que, obviamente, tú tienes que saber la altura en que debes de ponerlo, en qué lugar lo quieres poner. Así que, aprovechalo. Todo esto está fenomenal. ¿Y qué crees? Al comprar o vender $750, tu cupón o crédito viene siendo ya de $390 y le pagas $39.95 a la compañía, más el impuesto y el envío. Así que, ¿quieres ser anfitriona? ¿Quieres que te ayude? ¿Cómo te puedes lograr todo esto? Llámame y yo te digo cómo lo puedes lograr. Todo esto puede ser tuyo a bajo costo si quieres ser una anfitriona. Así que, no te lo pierdas. Recuerda que si esa cacerolita de 5 cuartos te la quieres llevar por $39.95, tienes que hacer tu compra antes del 11 de mayo. Porque el bono temprano no termina. De hecho, por aquí les puse las fechas para que ustedes no se pierdan. Y estos son productos maravillosos, productos nuevos, productos garantizados que tú no debes de perderte. Así que, mis amores, cualquier duda, pregunta que tenga, estamos para ustedes. Si quieren ser parte de la compañía Prensa House, bienvenido. Estamos empezando un periodo número 5. Que de verdad, que nosotros, si ustedes quieren ser parte de ello, para nosotros es un gozo, un placer poderles darles la asesoría que se merecen. Darles la explicación. No estarán solos, contarán con nuestro apoyo. Así que, llámanos y con mucho gusto te atendemos. Así que, nos vemos en el próximo video. Y no te olvides. ¿Quieres beneficiarte? Después se vence el día 18 de mayo. Así que, nos vemos. Hasta la próxima, mis amores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.